¿Qué pasa si el viernes 5 de agosto estaremos dando nuestro tercer remate de cabañas del norte en las instalaciones de la sociedad rural de Corrientes, donde pondremos a venta como siempre hacienda a garra pateada para clientes de todo el norte. La buena selección de los productores exige a los caballeros precisamente mejor presentación año tras año. Sin duda, nos pone un piso alto, digamos que año tras año debemos tener un producto mejor, no solo porque ellos mejoran, sino que también la competencia mejora, así que en realidad es una sinergia positiva que hace que todos mejoremos, o por lo menos es la idea, y le brindemos lo mejor a nuestros clientes. Andrés, ¿qué se va a presentar en este remate? Bueno, en este remate es un remate donde va a haber 100% de la hacienda que participe de Sin Cripto, va a haber unos 120 toros, en los cuales habrán unos 80 brangus colorados, unos 10 brangus negros y el resto de Brasford, y habrán unas 200 vaquillas preñadas, también unas 120 vaquillas brangus coloradas, después van a haber brangus negras y también Brasford. ¿Reproductores con ropa de trabajo, Andrés? Por supuesto, con ropa de trabajo han sido criados a base pastoril, simplemente que en los últimos meses, antes de los remates, antes del evento, por el hecho del trajín del viaje y demás, y para presentarlo bien, los estuvimos presentando y preparando bien, o sea, se estuvo suplementando un poco más, pero simplemente para que demuestre lo que tienen genéticamente. Las condiciones, la fecha, ¿podemos repetir? Sí, el viernes 5 de agosto, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Corrientes, el plazo de venta va a ser de 60, 90 y 120 días, o sea, tres cuotas iguales, con algún descuento por pago contado para quien lo necesite. Trabajamos con todas las tarjetas y vamos a dar 180 días libres con la tarjeta Agronación y Banco de Corrientes, y lo mismo intentaremos hacer con el Banco de Galicia, y lo más importante de todo es que todos los reproductores que se vendan van a ser sin comisión y flete gratis, o sea, que el comprador viene al precio que se baja el martillo y recibe en su campo.